muy bueno chicos como están siempre venidos yo soy mi gobierno estamos en otro capítulo más de quien sin impacte y chicos primero que nada tengo que darles una disculpa yo sé que a lo mejor algunos no notaron por no decir que nadie lo notó que en el banner de donde vino by su y donde vino furina en la última vez por ahí se me olvidó pues básicamente hablar un poquito sobre este señor que se llama país bien tienes by su y por qué es tan importante en el sentido de que usted sepa en vez bueno disculparme sobre todo de ello bueno país es un personaje de lío de chicos que salió al principio de la historia vale es un doctor médico y obviamente en su historia también nos contó por ahí un poquito de que bueno él tiene una maldición la cual ha sido pasada y heredada por su maestro a él en qué consiste esta maldición bueno básicamente la serpiente sea que tiene ahí le va robando la vida pero también le permite tener ciertos poderes para curar y poder apoyar a la gente obviamente va a morir joven precisamente por esa maldición y obviamente esa maldición solamente se puede terminar de romper pasándola a un heredero vale bien ese básicamente es by su y es una buena persona en su historia se porta bien ayuda a otras personas y es un médico como ya lo dije bien cuál es el rol dentro del juego de by su país es un curandero escudero vale básicamente porque permite pues bueno crear un escudo con su ultimate con lo cual bueno va a proteger al equipo y además va a curar bien vale la pena si ya usted sacó by su por cualquier cosa le salió o se comió el arma de vice pues bueno puedo comentarles más o menos a futuro si es que lo quiere sacar si vale la pena o no bien vais a un personaje de elemento dentro como pueden ver por el fondo de color verde además de que obviamente el personaje prácticamente está completamente en verde tiene varios diseños y colores de color verde y esto qué quiere decir que básicamente es un personaje del elemento dentro bien algo que hay que quedar claro antes de hablar de este tipo de personajes es que son únicos y cuando digo único es que tienen una mecánica muy muy limitada en el sentido de que sólo funcionan para sacar su mayor provecho sólo van a funcionar en ciertos equipos que tengan que ver con dentro todas las diferentes reacciones de dentro que hay varias entre ellas que no me voy a poner a escribir la ahorita pero sí que voy a describir algunas sobre todo porque van a permitir que obviamente usted sepa en qué equipo va a pertenecer vaisu y dónde va a funcionar mejor bien no me voy a atrasar más con el vídeo y yo ya os digo que si no sacaron a furina y lograron sacar a vaisu quienes hayan intentado sacar a vaisu lo sacaron y no lo han armado pues os puedo decir por experiencia propia que yo lo tengo que tampoco es que necesite la mucho tiempo de armado y que no valga la pena al contrario vais a un personaje que vale mucho la pena sobre todo por su escudo y bien su escudo puede ser débil contra otras reacciones como fuego y electro vale es bastante fuerte también contra reacciones como lo puedan ser el crío y como lo puede hacer el perdón y como se llama el elemento de ay dios de piedra que se moviente nombre el nombre el elemento geo con lo cual bueno también tenemos dos y dos acciones que pueden también no necesariamente hacerlo tan débil bien pero por lo pronto ya sabemos que dos de las reacciones bastante fuertes como lo puede hacer en el caso del fuego y el agua pues sí que él es débil en ese sentido el escudo de dentro bien dicho lo anterior vamos a pasar a hablar sobre lo siguiente en la temática que tenemos por aquí bien que se puede usar vaisu sobre todo si queremos que sacarle el mayor provecho bien vaisu chicos como ya dije es un personaje que va armado a vida y antes de que vayamos perdón antes de que vayamos a armarlo vale quiero comentarles por aquí viendo en talentos que es algo que yo siempre comento que ustedes lean los talentos lean las constelaciones para que ustedes sepan pues básicamente que es lo requiere a futuro el personaje ir a armarlos en un principio para que cuando el futuro lo tengan no tengan que estar volviendo a farmear y farmear y farmear sets distintos por cada vez que saca una constelación bien hay que tomar en cuenta en el caso de vaisu estos dos estas dos habilidades como puede hacer madre tierra sobre todo madre tierra y sobre todo en el caso de cinco elementos de la fortuna vale básicamente este primer habilidad lo que va a hacer es que cuando vaisu pero cuando el compañero que esté al frente y no esté vaisu en el campo tenga una vida inferior al 50% vaisu va a tener un bono del 20% de corrupción que va a significar este que cuando los enemigos estén cuando tus compañeros están muriendo mientras tengas a vaisu en el equipo pues obviamente la curación que él haga o sea cuando haga esto básicamente cuando tú estés peleando por ejemplo te bajan vida cambias a vaisu contra un segundo tienes la habilidad vuelve a cambiar y cuando regrese esa curación va a venir más más incrementada con un 20% para que obviamente tener en mayor cantidad de vida bien dicho eso también tenemos por aquí que obviamente cuando la vida sea superior un subú pero vaisu va a obtener un 25% de bono de daño dentro recuerden que cuando vaisu tira la última que bueno aquí no lo tengo activado o tira la habilidad siempre y cuando los compañeros estén por arriba del 50% de vida pues vaisu va a estar obteniendo un 25% más de bono de daño dentro llegando bastante alto en este caso bien hay que tener en cuenta también que como ya dije anteriormente vaisu es un personaje que como pueden ver aquí en este caso yo no tengo la copa de dentro con lo cual tomando en cuenta esa situación pueden notar que aquí tengo un incremento de dentro del 40% vale y es debido a esa situación de que poder mis compañeros están por encima de básicamente como se llama están básicamente por arriba de ese 20 se pero estamos arriba de la vida con lo cual está ganando en ese sentido 25% de bono dando el baño del daño dentro y el otro estoy tomando me imagino que en algún lado del set que sería este de aquí que sería 25 y 15 son 40 vale lo que tiene totalmente en este caso sería 40 con lo cual podemos optar por ponerle un artefacto de vida bien volvamos ahora sí a lo que necesitamos rápidamente para no extender tanto este vídeo vale ya les hablé sobre el valor de vaisu ahora me toca hablarles sobre el set que debe de usar yo recomiendo personalmente vale recomiendo el set este de aquí recuerdos del bosque porque recuerdos del bosque porque la mayoría de los personajes que van secundarios dentro pues bueno terminan siendo buenos para bajar resistencias de dentro y si bien no van a meter mucho daño pues sí que esa resistencia va a ayudar a que otros personajes como por ejemplo en este equipo que normalmente no es donde lo usaba y su que al hacen pues termine metiendo mucho más daño y no necesite el usar ese set y pueda darle la opción de usar otro set como sueños aureos a bailar al hacen y best te permita hacer mucho más daño que él si destaca en ese apartado y vaisu pues bueno permite protegerlo y además permite apoyarlo bajando la resistencia además de vaisu cuando le pegaba a un enemigo pues esa serpiente termina yéndose a dos o tres enemigos y volviendo contigo con lo cual lo aplicará el dentro casi constantemente porque realmente es una rotación como pueden ver prácticamente donde vamos rotando volvemos a vaisu y ya tenemos una serpiente roto vuelvo a rotar y vuelvo a rotar una vez más y ya tengo nuevamente prácticamente la habilidad con lo cual casi siempre que en cada rotación voy a tener disponible la serpiente con lo cual voy a estar aplicando un dentro más o menos constante por rotación si bien no es un dentro muy alto y que con la habilidad de aplica bastante bien su dentro y ya no hablemos del último y que bueno encima que lo va a proteger también aplica si no mal recuerdo un poquito de dentro y espero no equivocarme si me equivoco como siempre dejemos la gente en los comentarios que tampoco no soy el sabio más grande del mundo ni el más inteligente por así decirlo tanto de explicarles así que espero que esto le sirva bien ahora sí ya que sabemos esa razón y ya que explicado esta parte vamos a la parte de la madre tierra bien este talento va a determinar cómo armar completamente a vaisu vale qué quiere decir esto y bien la maestría es uno de los elementos súper súper más importante por no decir el más importante para cualquier el personaje de tipo dentro debido a que se ven intensificadas en ese elemento las reacciones elementales basadas en maestría vale pues en el caso de vaisu pues no vamos a necesitar que tenga tanta maestría y esto se debe a que vamos a buscar que vaisu tenga lo máximo posible vida siendo que lo ideal sería llegar a los 50 mil pero si no puede llegar a ello no se preocupe tampoco es que sea necesario igual vaisu terminar haciendo su trabajo siempre y cuando vaya por encima de 40.000 algo que sí se puede lograr inclusive con cosas sencillas bien porque debe ser no arriba de 50.000 es decir lo más cercano 50.000 es que básicamente por cada mil puntos de vida máxima que vaisu no supere los 50.000 estamos hablando de 50 veces mil vale dice que el daño es infligido por dicho personaje con las reacciones que madura crecimiento sobre el crecimiento y que evitar aumentan en un 2% con lo cual el personaje que vaya a ser curado por ejemplo en este caso podemos poner al haisen pues va a terminar haciendo en las reacciones si es que lo tira por ejemplo y vamos acá vamos a buscar algún enemigo por aquí vamos a ver si encontramos algún enemigo vale si nosotros por ejemplo hacemos una reacción como puede hacerla decrepitar vale ola de electro pues vamos a obtener un poquito más de daño con lo cual estamos tratando de sacar ese bonito de daño mucho más alto por ejemplo aquí le pegó esto hago una reacción y bueno pues terminó pegando y como a mí me curó también va y su pues bueno voy a terminar haciendo un poco más de daño con el personaje que está en este caso como puede tirar aquí por ejemplo la ultimate vale aplicó agua luego dentro y bueno si curó a mi personaje en este caso cambio por ejemplo el haisen y lo curó pues voy a estar haciendo más daño con las reacciones que genere en esa situación así que va a terminar potenciando a sus compañeros bastante bien con respecto a este punto y bueno aumentaremos un 2 por ciento por cada mil lo cual viene bastante bien y donde más va a destacar en el caso de vaisu es en las reacciones de intensificado y propagación para aquellos que se puedan confundir donde podemos revisar este tipo de reacciones bien podemos venir aquí rápidamente el tutorial venir a esta parte de aquí donde dice catalización que básicamente es la reacción electro y dentro por si alguien lo sabe en inglés yo se los muestro en imagen ya sabe dónde buscarlo vale si lo tiene en inglés así que bueno en este caso se va a producir la desalación y una vez que se produzca ella y volvemos a aplicar el elemento electro o dentro se va a producir respectivamente las reacciones de intensificado y propagación que es donde mayormente va a estar pegando más fuerte vaisu que quiere decir esto que vaisu es mejor que vaya acompañado de un personaje electro o de dos personajes electro o en un equipo donde haya por lo menos el suficiente electro para que pueda estar sacando ese 6% multiplicativo máximo con sus 50.000 de vida pero eso no quiere decir que es el único prácticamente en el caso de las otras reacciones cuando hacemos reacción dentro agua y aplicamos en el caso de aplicar después posteriormente fuego aplicar el electro que serían en este caso en las de florecimiento vale y me falta por aquí las d de esta la otra donde sobre florecimiento o crepitar vale exilio sobre capital y se me olvida el nombre del otro de la otra reacción que también se volvía su nombre vale pues básicamente en todas y las demás vamos a tener básicamente un incremento con el de 2% bien recuerden bastante bien este talento para que no os pierdan sobre todo de este dato entonces qué quiero decir con esto y aquí es donde ya vamos a los artefactos bien ya explicando bien el campo vámonos a los artefactos nuevamente por qué razón la flor de vida la flor de vida si bien no le va a dar vida en este sentido y le va a dar bono de daño dentro a bala y su que tampoco es que vaya a meter mucho daño y tampoco es que le sirva recuerden que la parte de poder bajar 30 por ciento de resistencia en el abismo es súper importante para poder hacer equipos de dentro muy poderosos y que hagan mucho de antes recuerden que el dentro por lo general cuando mezclamos con agua hace unos frutitos y estos frutitos explotan y hacen daño en área con lo cual tampoco es necesario que juntemos a los enemigos como tal vale con un anemo que también funciona pero no pasa nada bien ahora cuál sería la otra opción si no quiero farmear recuerdos de bosque porque no tengo mucho dentro y voy empezando y he farmeado otros sets bien si ya tenemos por ejemplo piezas del set de tenacidad armada podemos ponerle dos de ellas y con ello obtendríamos un 20 por ciento de vida recordemos que bison necesita llegar a 50 mil con lo cual es súper importantísimo esa parte bien posterior a ello si tenemos o queremos sacar dos piezas de la flor de la vida pues tendríamos 20 de flor de vida y 20 de geo armada y tendríamos 40 por ciento más de vida lo único que tendríamos que buscar ya ahora si en bison sería para el que busquemos pues básicamente lo restante en recarga de energía y probabilidad bien una vez dicho esto pasemos al apartado de mejores armas nos voy a poner el montón de armas porque tampoco quiero lucir me mostrándoles 200 mil armas porque si bien varias de ellas pueden funcionar usted a lo mejor puede probar algunas otras no las he puesto aquí la mayoría porque no necesito que usted se las sepa todas sino que sea consciente de que armas son las que le van a sacar el mayor potencial abajo bien en este caso podríamos hablar de que su arma sería la mejor opción y si como todos los personajes cinco estrellas con su arma es donde mayor potencial van a sacar vale sobre todo porque en el caso de él va a ganar vida a través de su catalizador casi un 50 por ciento más de vida lo cual es bastante bien y en el caso pues bueno de su pasiva pues va a terminar generando energía por cada mil de vida que tenga con lo cual viene bastante bien para pues que va a eso termine recargando bastante bien y configurando sin perder potencial de ahí tenemos el prototipo ámbar esta es de la forja y bien no es un arma mala vale tampoco es que nos la necesitemos mucho y os voy a decir por qué no le pondría esta arma yo a vaisu porque la cura que genera vaisu al tener 50 mil de vida es muy 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 alta y aún inclusive sin ponerle en la cabeza un artefacto de regeneración de vive vida con lo cual no necesitamos que nos siga dando más vida en un set como lo puede hacer el bosque recuerdos del bosque o mezclado de doble vida porque al final de cuentas va a ser sobrevida y no nos va a beneficiar en nada vale así que por esa parte yo lo pongo aquí por si os hace falta un poquito de vida para llegar a los 50 mil en ese sentido valdría la pena pero en cuanto a esto de acá si bien la sobrecuración no es mala tampoco hay que excederse con curar demasiado y por último tenemos el que normalmente estoy usando y el más sencillo de todos los armas que podemos conseguirle a vaisu el cuento de cazadores dragones si bien no vas a ganar 49 mil 49 mil no vas a ganar 49 por ciento de vida ni tampoco vas a ganar 41 por ciento el cuento de dragones se queda 5 e inclusive casi 10 o 15 por ciento por debajo de la vida de su mejor arma pero podemos perder ese 10 por ciento de vida y a cambio vamos a estar ganando si lo regeneramos a nivel 5 lo refinamos a nivel 5 que algún otro personaje gane ese 48 por ciento de ataque cuando haga cambio con vaisu que quiere decir que por ejemplo estoy jugando a vaisu vale y cargo esta arma y hago este cambio pues en el caso del haitzen se va a ver beneficiado sobre todo de ese ataque porque recuerden que en el caso del haitzen vale pues termina ganando también daño a través del del ataque como también a través de la maestría vale y sobre todo con su mejor equipo composición que obviamente voy a mostrar cuál es pues todavía aún peor porque bueno de esos personajes pues funcionan mucho mejor con vaisu que lo que funcionaría con al haitzen lo que pasa es que bueno yo estoy acostumbrado al haitzen no quiere decir que no pueda funcionar con él ya os muestra que puede generar mucho más daño y al final de cuentas aún siendo un 2% de incremento multiplicativo pues sigue siendo un daño bastante elevado y que vale la pena y de hecho yo que lo he usado en el abismo es un equipo que me siento muy cómodo este que estoy usando y esto se debe a que por básicamente un equipo bueno está tratando daño por cuestiones de la flor olvidar el paraíso al completo pero bueno es otra cuestión que no voy a hablar ahorita bien volviendo a ya terminamos con las armas vale posterior de hecho vamos a hablar sus composiciones bien composición la composición premio de vaisu tenemos así no a vaisu una gira y sin que si no los tienen a ellos ya aquí os muestro una composición como pueden ver en este caso yo tengo al haitzen tengo a vaisu tengo a sin que tengo a cookie un equipo bastante bueno estable es como pueden ver son doble killer en el caso de vaisu killer y en el caso de cookie killer pero porque doble dentro precisamente porque queremos ganar que la maestría aumente y obviamente hagamos mayores daños en las reacciones elementales con referencia adentro por eso se lleva doble dentro bien debemos llevar un electro para sacarle el potencial recuerden que cuando aplicamos el aplicamos dentro y luego electro o viceversa estaremos a un paso de sacarle ese provecho a ese talento de vaisu bien veamos que más nos toca en cuanto a composición repito ahí les menciona así no y es sencillamente por esa razón porque bueno le ponen otro dentro en este caso ahí le pusieron y vimos que eran agida usted puede intentar ponerle otro dentro si no tienen agida como pudiera ser ya o ya o si bien no van a ser muy buena sinergia podríamos cambiar aquí y poner al señorito sino con lo cual vamos a estar sacando mucho más daño porque si no pues como va a ser el carry y siempre va a estar protegido por vaisu va a estar aplicando ya o ya o pues él es el que va a estar metiendo al final el electro con lo cual vamos a estar activando pues ese 6% mucho más rápido del daño que nos va a incrementar país multiplicativo por sus 50.000 de vida bien dicho esto qué estatus debe llevar y cómo se debe de armar vaisu para finalizar pues prácticamente casi este vídeo bien ya os dije del set ya os dije del arma ahora muestro cómo lo debemos de armar bien cómo armamos a vaisu o cómo deberíamos armarlo bueno yo como lo armé y bien aclaro aquí que mi vaisu no lo armé al 100% ni le dediqué todo el tiempo del mundo a cómo lo van a ver a cómo les puedo decir que precisamente es uno de los personajes que más usó en el abismo sobre todo en la composición de dentro como ya os mostré que el equipo pues es el que más estoy usando y me siento muy cómodo sin ningún problema de usarlo y sobre todo porque genera un healing bastante alto y una protección bastante buena digna o al nivel de la de 5 así que bien vamos a ver por aquí la flor como tal vamos a buscarle vida obviamente aquí me pasaría maestría me salió probabilidad y me salió recarga bien los dos estatus más importantes para vaisu ya os comento que deben de ser la vida por sobre todo y la recarga de energía siendo que debemos de buscar que lleguemos por lo menos a un 200 de recarga energía y junto con en los 50 mil de vida como pueden ver yo tengo 47 mil me faltan 3 mil porque pues bueno no alcancé a formarlo es necesario que vaisu tenga 50 de probabilidad y 120 de año crítico no como pueden ver tengo un vaisu con 150 de recarga energía y aún me va bastante bien y bien en los artefactos en la mayoría de ellos estuvo buscando vida aquí no me salió vida porcentual o sea que todavía en este artefacto puedo mejorar para llegar los 50 mil aquí como pueden ver tengo bastante vida y recarga de energía no tengo nada de problema de recarga digo no tonal de probabilidad de daño crítico porque vaisu no va a estar metiendo tanto daño crítico sino más bien las reacciones por lo cual es mejor meterle maestría como pueden ver en la copa en el reloj tengo vida tengo bastantita recarga tengo de las vidas tengo algo de problema porque bueno siempre me gusta tener que el 50 por ciento pero no es necesario que lo tenga como pueden ver ya se los muestra en su momento y en el vídeo decía 41 por ciento vale tenemos en el caso de la copa vida no es necesario ponerle maestría aquí o en el caso de no es necesario tampoco ponerle daño dentro porque al final recuerden que el daño dentro lo está ganando por una de sus habilidades pasivas así que le ponemos vida en la copita y pues bueno le buscamos un poquito de problema recarga y obviamente maestría para que bueno las reacciones también y bien no va a meter mucho daño con reacciones pues un dañito extra nunca está mal buscamos una corona de vida que tenga la probabilidad de daño crítico o en su defecto si tiene vida plana y recarga con maestría pues también vendría muy bien yo porque yo soy un poco cabezota y me gusta que tenga como ya dije el 50 de probabilidad de todos mis personajes 50 y 50 y obviamente la recarga en 200 para que mantengamos ese escudo como pueden ver con 250 de maestría a mí me está yendo bastante bien repito no es que sea el mejor vais o probablemente habrá afuera una mejor composición pero os muestro una composición real y a mí me está funcionando perdón chicos y ya es tarde cuando estoy grabando esto bien cómo manejarlo vale hay alguna alguna guía hay alguna forma específica de manejar a vais o no vais o es un personaje completamente sencillo de manejar puedes manejarlo a tu gusto ponerlo en la ubicación que quieras no es necesario como ya dije simplemente en mi caso personal como lo uso aplicó a cookie aplicó a vais o luego aplicó el agua y tiro al y pues bueno ya la magia se viene haciendo después es la forma correcta de usarlo no lo sé yo lo uso así y me ha funcionado si usted tiene una mejor forma de activarlo con mucho gusto me lo deja en la cajita los comentarios y eso sería hasta aquí vais o y pues como debería ir armado su top de armas su top de artefactos y se me estaba olvidando qué niveles ponerle de habilidades 8 8 o 9 9 o si lo quieren coronar si usted quiere ponerle daño elemental en este caso bueno pues se lo pone se sube nivel veis como siempre les recomiendo el talento que menos se usa en cualquier personaje siempre lo recomiendo hacer porque tampoco es que vaya a gastar extremadamente recursos y si no lo quiere subir porque bueno no tienes los recursos con que lo dejas a uno es suficiente ya los otros dos talentos si es importante porque estos deben mermados sobre todo el daño y la curación por la vida que tengas y obviamente entre más nivel tenga pues más curación vas a tener vale protección sobre todo no se les olvide tampoco el último talento que tiene vais o que bueno pues también aquí tenemos que cuando va y si está en el equipo y tu personaje en uso recupera vida una vida equivalente al 2.5 de vida máxima eso interactuar con algunos objetos se conecta o sea cuando recolecte una flor vais o va a estar curando al equipo por ejemplo si yo hago esto aquí pues vais o si alguno de los personajes tuviera poca vida pues cuando recoja plantitas pues lo va a curar es un dato extra y nada relevante así que yo me despido chicos espero haya gustado este vídeo nos vemos hasta la próxima una disculpa por tardarme tanto pero bueno traté de hacerlo lo más corto y conciso posible y espero que mi editor cristobal pues bueno lo termine poniendo con una línea de tiempo bastante buena así que este va a ser el ritmo con el cual voy a estar trayendo vídeos el próximo vídeo que os voy a traer va a ser el de ayato me anima muchísimo porque bueno ayato es un personaje que también así como vais o lo saqué en esta cuenta secundaria y lo he usado bastante y me he sentido muy muy bien con él sobre todo porque no lleva un set como debería llevarlo normal lleva un set de gladiador y voy a explicar bastantes detallitos de él también más adelante creo que voy a revisar si no tengo una guía de raiden también les voy a traer una guía de raiden porque por ahí alguien me la pidió un seguidor me dijo que si tenía alguna y vamos a darles gusto ya que esta semana no vamos a tener como tal vídeo de evento pues voy a tratar de sacarles estos vídeos para que ustedes como bueno se den una ayudita por ahí también les voy a traer algunos top tier así que yo seguir me despido y nos vemos hasta la próxima un abrazo un beso